¡Demasiado justo! Un poco para atrás Sí, se lo estamos diciendo ¡Echate más para adelante! ¡Para adelante! ¡Ahí! 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 ¡Ahí tiene años ya! ¡Sí! Lo hizo Luis Lo hizo Luis Lo hizo cuando estaba así Le daba un kick Se trajo ¿No se hizo tanto aso? ¡No! Lo hizo Lo hizo Lo hizo Lo hizo Me la tenía hasta que no le ha quedado con cuchillo... Está chulo, la tomas ahí con las palmeras de fondo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!